El Sindicato de Periodistas de Andalucía ha entregado este miércoles en Córdoba el 14º Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado a la periodista riojana Ángeles Espinosa. El jurado ha valorado la larga y fructífera trayectoria de Espinosa como un ejemplo de periodismo de gran calidad realizado por una profesional muy rigurosa y analítica. Espinosa, corresponsal del país especializada en el mundo árabe e islámico, ha trabajado en países de Oriente Medio y Asia. Es una referente profesional para muchas mujeres periodistas y siempre ha desplegado un gran interés por informar sobre la realidad sin convertirse nunca en protagonista de la noticia. El acto, que se desarrolló en el Centro de Recepción de Visitantes, tuvo un carácter especial porque también se entregó el 13º Premio Internacional de Periodismo a la periodista catalana Ana Alba a título póstumo. Ana Alba, que falleció el pasado año tras años de lucha contra el cáncer, empezó a trabajar como periodista en los Balcanes, en la posguerra de Bosnia y la guerra de Kosovo, desarrollando su carrera como freelance en el diario Abui y el periódico de Cataluña.